¡Hola hermosas! Bienvenidas a un video más. Hoy quiero enseñarles outfits usando prendas de cuero. Espero les gusten. Se pueden encontrar enterizos cortos y largos, faldas, blusas, conjuntos y muchas otras prendas de cuero. Si van a una tienda de ropa podrán apreciar prendas de cuero en diferentes colores como en rojo, nude, rosa, amarillo y azul. Puedes usar un top de cuero en color negro, un blazer en color rojo, unos jeans de mezclilla y unos tenis en color blanco. Te verás espectacular y te sentirás muy cómoda. Las dejo con estas ideas para que puedan terminar de apreciarlas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno hermosas, gracias por ver el video hasta el final. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!